En casa de Jessy firma el Zabal Viviendo tu co-fit iba a ser el malujo Pero algo iba a pasar Siempre algo sale mal Cuando el ser se divierte Si la paranoia llega No me vengas a golpear Somos tres amigos peligrosos separados Pero los malditos de la lea son bien pagos No me importa nada Guerra de Granada y al final Dos punteros láser de Mirapaz Todos saltan engofados Sacan tierros irritados Son las tres de la mañana Para mí esta es la gana Descartemos todo esto O tomémonos el reto Todos los de azo Mr. White ¡Esas perras pagarán! Somos tres amigos peligrosos hermanados Pero los malditos de la lea son bien pagos No me importa nada Guerra de Granada y al final Dos punteros láser de Mirapaz Falsa No me importa nada No me importa nada No me importa nada ¡No me importa!